Conanca este lunes 13 de noviembre está llevando a cabo su bazar navideño con el que espera recaudar fondos y en lo que puedan los nicaragüenses encontrar lo necesario para adornar sus casas en esta temporada. Actualmente nosotros estamos realizando un bazar navideño que se estará llevando a cabo este 13 de noviembre en el Hotel Intercontinental Metrocentro. Es un bazar que se viene realizando desde hace más de 22 años como parte de las actividades que tiene la Fundación en recaudar fondos y que podamos seguir contribuyendo como ese apoyo que nosotros brindamos a los niños y niñas de Nicaragua diagnosticados de cáncer. Nosotros hacemos esa invitación, nos pueden visitar todas las personas que tengan la disponibilidad y la disposición de llegar ese día. Estamos a partir de las 8 de la mañana, el bazar comienza a las 8 y media de la mañana y estamos terminando alrededor de las 6 de la tarde. Es un bazar que básicamente nos hace mucha ilusión porque celebramos lo que es un bazar navidad, un bazar navideño en el cual nosotros como Fundación nos venimos preparando todo el año en la organización, en las compras, para poder ofertarle e invitar a las personas que participan en ese día y todos los nicaragüenses que nos acompañen puedan encontrar cosas lindas, cosas diferentes, que solamente lleguen, las compren a precios accesibles. 150 nuevos casos de cáncer en niños han sido detectados en 2023, según con Anca. Sí, nosotros somos un apoyo al Departamento de Mato Oncología del Hospital La Mascota, el Hospital de Referencia Nacional, donde se atienden a todos los niños de Nicaragua con cualquier tipo de condición. Es un hospital que atiende completamente gratuito la atención a los niños. Nosotros apoyamos el área del Departamento de Mato Oncología, que es donde son atendidos, diagnosticados y tratados los niños que tienen la enfermedad del cáncer o leucemia. Nosotros somos un apoyo desde hace 32 años a ese departamento, trabajamos muy de la mano. Nuestro principal interés es de que los niños tengan todo ese apoyo que ellos necesitan porque el cáncer es una enfermedad sumamente costosa y en ningún lugar del mundo el cáncer puede ser tratado solo. La enfermedad del cáncer es una enfermedad sumamente cara y creo que nosotros como nicaragüenses también tenemos el compromiso, el deber de ayudar a diferentes causas, sea el cáncer, sea cual causa, porque definitivamente es la enfermedad que ocupa el primer lugar en el mundo. Cada año los casos diagnosticados son más. Nora González, Noticias 12.